Yo estoy denunciando porque nadie me ha auxiliado, me ha dejado sola para que hay una banca y ahí he dado a luz. Es el triste y desgarrador testimonio de una joven madre de familia, quien asegura fue víctima de negligencia médica, ocurrida en uno de los hospitales de E-Salud. Greti Quispe Colmenares, de 23 años, ingresó al hospital Luis Albrecht con fuertes contracciones. Sin embargo, el médico de nombre Manuel Jugo le manifestó que aún no era el momento del parto y que debería esperar en una de las bancas del hospital. Los dolores insoportables y llantos inconsolables fueron aumentando, hasta que su bebé llegó al mundo, en los pasadizos del nosocomio, en las propias manos de su madre, que ante la desesperación le arrancó la membrana amniótica. Su recién nacida parecía estar muerta, no daba signos de vida. Cuando la bebé se ha venido, yo le he roto esa bolsita que viene, yo le he roto para que ella no se pueda asfixiar. Inexplicablemente, la bebé fue trasladada al hospital Lazarte, en una ambulancia sin el balón de oxígeno y sin un estetoscopio a la mano, según refiere el padre de la neonata, Carlos Ávila Guayag. Realmente cuando me trajeron a la ambulancia de Alvis hacia Lazarte, en el camino verdaderamente se acabó lo que es el oxígeno, y las enfermeras se miraban prácticamente una a la otra sin saber qué hacer. Nosotros los asegurados pagamos un seguro de vida, ¿para qué? Para que verdaderamente velen por el bienestar del asegurado. Pero verdaderamente vemos que hay personas que no cumplen con su trabajo. Quien se pronunció sobre este caso fue el doctor ginecólogo César Fernández, quien condenó el mal actuar de algunos de sus colegas. Descuido de parte de la emergencia que se ha presentado en el hospital en mención, y yo pienso que eso nos tiene que llamar a reflexión a todos. Y eso nos pasa porque lo hacemos de manera improvisada. No pensamos nunca en los más indefensos, que es el niño y la madre. Fernández agrega que urge contar con un centro especializado para el tratamiento materno. Aquí en Trujillo, siendo una ciudad capital y una de las más grandes del Perú, no tenemos un hospital neonatológico materno. Los padres aseguran que denunciarán ante la Defensoría del Pueblo, al médico y al personal que resulte responsable en este escandaloso hecho que ha dejado a la bebé en una incubadora de la Unidad de Cuidados Intensivos, donde los médicos le dan pocas esperanzas de vida.